Faltaban 15 minutos para las 10 de la noche y más de 30 encapuchados detuvieron un tren de la línea 5 del metro en la estación San Joaquín, solo para rayar sus vagones. Ellos descendieron del metro, efectuaron 7 rayados en 7 vagones, posteriormente a medida que ellos iban avanzando hasta salir a la estación, empezaron a hacer diferentes rayados, tanto en los muros, tanto en las boleterías, tanto en el servicio de cajeros automáticos. Antes incluso pintaron las cámaras de seguridad, una acción coordinada y en extremo rápida, pero que fue una eternidad para algunos. Porque los encapuchados activaron los frenos de emergencia para detener el tren y así pintar, dejando a los pasajeros encerrados al interior por más de 15 minutos. Horroroso, horroroso, o sea, cómo destroza su propio país. Por el tiempo de cada persona creo que hay una falta de respeto. Producen atrasos, además no se ve bonito. Está haciendo un daño, si todos usamos el metro. Lamentable suceso que ocurre en uno de los horarios con menor personal de seguridad. No se estaba, por cierto, capacitado para enfrentar a un grupo de más de 30 personas. A puertas del inicio de este plan marzo, que saquen a un tren de circulación, por supuesto tiene costos económicos, pero sobre todo tiene un costo para la ciudad. Uno de los grafitis más extensos en el metro, que ya es removido, pero del que aún poco se sabe de sus autores. No sería consigna, solo sería un grupo coordinado para hacer rayados en el metro. Metro en conjunto el gobierno se querellará contra los responsables, no solo por el graffiti, también por retener a las personas y hacer que pasaran un susto esa noche cuando solo esperaban llegar tranquilas a sus casas.